Dumb, bumb, 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 bumb Hablo más on the drums Recuerda cuando tábamos solos tú y yo Me pedías que nunca te soltaras mientras me besaba hasta hacía el amor Yo no sé lo que tú quieres, no sé si me quieres porque siempre tienes a alguien Pero yo sé que te quiero y no se va el deseo de ti Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Me dejaste solo, con el corazón roto Yo pensando en ti, tú pensando en otro Mucha madrugada, viendo nuestra foto Me acuerdo de ti y tú olvidaste todo Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y hasta resentía Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y hasta resentía Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Recuerda cuando estábamos solos, tú y yo Me pedías que nunca te soltara No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Boom, 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 boom Gracias.